Te me jalaste por la mano y me perreaste Prende la compu y ponme la música famosa por su Mira cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Y así va moviendo el culito, bailando este nuevo granito Ella quiere Ya dale Te siento De nuevo Ella quiere Ya dale Te siento De nuevo Si lo pido por el aire de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Prende la compu y ponme la música famosa por su Te me jalaste por la mano y me perreaste Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!